La banda Tapatía Troker está contenta por la invitación que recibieron de participar en el festival Glastonbury en Inglaterra el sábado 29 de junio. Pero antes de partir ofrecerán un concierto para todos sus paisanos en el Teatro Estudio Cabaret el 21 de junio a las 9 horas. Y nada más chismeándoles que nos vamos a ir de gira por Europa, nuestra primera vez que estamos por allá, por el viejo continente. Y haremos unos conciertos en el festival Glastonbury en Inglaterra. Estamos muy felices de representar a Guadalajara, a Jalisco y a todo México. Y vamos a hacer un concierto de despedida para que nos acompañen y nos den la patadita de la buena suerte. Este viernes 21 de junio en el Teatro Estudio Cabaret a las 9 de la noche donde presentaremos lo que vamos a tocar allá tal cual. Más aparte de con unos visuales y pues vamos a tener bandas invitadas, que es Gordo y San Juan Project. Así que compren sus boletos ya por Ticketmaster o en las taquillas del Teatro Estudio Cabaret. Este viernes 21 de junio, Troker en vivo antes de irnos a Glastonbury. ¡Los esperamos! La banda Tapatía de Troker permanecerá 35 días por Europa, ya que además de Inglaterra, visitarán Alemania, Francia y España. Para Milenio Noticias, Sandra Rivera.